hola primores blacofelitos bueno aquí estamos otra vez de nuevo con compras de líder y vamos a ir a los carlos que no está por aquí y bueno vamos a comenzar el otro día fueron de mercadona y ahora de líder y yo creo que con todo lo que tengo comprado de todo de todo de todo en tres meses no vuelvo a salir de casa ya os lo diré vamos a empezar por aquí he comprado la galleta estar neo que son la invitación a oreo de líder y el envase de xxl que lleva diez paquetes individuales o sea que está muy bien está muy bien los precios ya sabéis lo pondré por aquí porque no me lo sé bueno seguimos un paquete de maicena he comprado para los postres y para lo que haga falta maicena qué más ha comprado esto para andrea el yogur este de vainilla el yogur azucarado de vainilla con bolitas de chocolate de éste le he cogido uno y también le he cogido este que es de yogur azucarado de plátano con con cereales de chocolate estos han venido nuevos a líder así que no sé si le gustará de esto le he cogido dos y del otro le cogió uno no sé no sé si le gustará y la mosca bueno un paquete de yogures de extra que están muy buenos griegos de pepita de chocolate ya lo sabéis le he cogido uno y luego he cogido también uno de yogures naturales de azúcar de caña que estos están buenísimos estos estos están muy buenos ahora por las noches voy a empezar con mis yogures y por la tarde en vez de estar tomando leche 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 bueno pues le he cogido zumo de manzana de litro y medio que le gusta ya sabéis que lo mismo lo compro en mercadora que en el líder y de éste le he cogido uno y le he cogido otro de de aquí está de melocotón y uva los dos son al mismo precio seguimos he cogido también papel de cocina de tres rollos absorbente ya lo sabéis y nada pues papel de cocina que vamos a decir papel de cocina luego he cogido dos dos paquetes de mozzarella light para una ensalada con tomate que a mí me gusta mucho echarle al tomate para que me pica la nariz no tengo el coronavirus es que me pica me pica la nariz de la alergia ay dios mío pues le parto la mozzarella el tomate y le echo un poquito de aceite muy poquito y orégano y está buenísimo primores buenísimo probarlo o sea que he comprado dos luego he cogido esta ha venido nueva al líder os la enseño que lo veáis bien esta mascarilla ha venido nueva estaba muy barata para lo que suelen costar esta es para para cabellos dañados para reparación y va con con provitaminas b5 y queratina o sea que he cogido dos para ver que tal sale y si sale bien pues nada la que estábamos usando es esta que la que le está viniendo bien a mi hija y yo le he cogido la otra para mí esta es también para cabellos dañados que ya no lo tiene estropeado esta mascarilla se lo ha reparado bien esta de marca 100 de líder y le iba a coger ya pues para su cabello de rizo digo pero bueno no creo que tampoco sea digo pues le vamos a seguir con la misma y a la misma vez también le he cogido el mismo champú porque ya se nos estaba acabando el champú digo pues le cojo el mismo igual que la mascarilla así que el champú no sé cómo saldrá la mascarilla sí que os digo que van muy bien esas mascarillas van muy bien luego también he cogido un ambientador de coche no sé cómo huele esta es raíz de angélica no tengo ni idea porque yo el que siempre llevo en el coche es de pino y en líder no no hay así que mientras no sea una de las que me mareé porque entonces es verdad que lo tengo que quitar porque no puedo conducir bueno luego salva el lí mis primores salva el lí ¿para qué? ya lo sabéis no tengo que explicaros aunque ahora también sirve para si os ponéis mascarilla quirúrgica o mascarilla sanitaria le ponéis un salva el lí cuando estáis en centros cerrados por dentro y os protege os protege contra el coronavirus primores y protegidos y protegidos luego he cogido también un gel de manos de miel y leche leche y miel gel de manos ya está hay que lavarse mucho las manos eso si nos están enseñando a lavarnos mucho las manos ya está por ahí mi gato otra vez si es que no es que está deseando está deseando de ver la cámara chiquillo luego he cogido vamos a ver cómo me va dos paquetes de estos de infusiones drenantes yo creo que el año pasado empecé a tomarlo y creo que me iba bien pero dejé de tomarlo dejé de tomarlo porque la verdad es que no me gusta el sabor y las infusiones no me gustan tampoco pero nada ya tengo que hacer el esfuerzo y ya tengo que ponerme en serio porque esto de estar cogiendo kilos no puede ser así que me he cogido dos de este infusión drenante luego también he cogido una bolsa de espinaca de espinaca enoja que estamos muy bien porque coge dos o tres para las lentejas y la verdad que esta me gusta me gusta para eso ya está vamos por aquí luego para mi Andrea le he cogido en formato de XXL napolitana de cacao napolitana de cacao a mi no me gustan de estos no había comido de espinaca porque esto no me gusta a mi y además ahora tengo la muela que vengo de baza vengo uff que rabio tengo un dolor de muela y he tenido que llegar directa a la casa y antes de nada ponerme y tomarme un nolo aquí un nolo porque a mi el otro no me ha almacenado bueno también le he cogido a Andrea dos tabletas de crunch crafty o como es no choc crusty choc crusty choc madre mía chocolate crujiente con arroz chocolate con arroz chata por dos tabletas dos tabletas porque porque le compré la otra vez y os lo voy a confesar no lo he comido por eso aquí están los kilos aquí 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 están los kilos hermosa y no esto no puede ser me da la ansiedad me da una crisis de ansiedad para morirme me tranquilizo me relajo con mi pastilla y esto y luego ¿qué pasa? porque luego me da por comer no justo no esto ya os digo que a mi el coronavirus no me matará pero que mi ansiedad si me va a matar bueno pues proseguimos proseguimos no me enrollo venga dos tabletas de estas de chocolate de barritas de chocolate con leche que también le compré la otra vez y le quedaba una y se la di a mi sobrina así que pues claro Angélico ella ya también quería así que le he comprado dos también he comprado una lata de leche condensada para mis postres de un kilo de un kilo esta no la voy a tener esta todavía porque esta tengo yo que hacer entonces varias recetas y hasta que no sepan lo que voy a hacer nada tengo una más pequeña así que una lata de leche condensada luego pues he cogido aguacate aguacate ya os digo que voy en serio voy en serio que me voy a poner con mi ensalada y me voy a poner con mis cosas que no quita no quita que yo a mediodía haga mi comida normal haga mi sopa de cocido que eso no lleva grasa ya lo veréis alguna vez en la receta o que haga otras cosas pero por las noches y por las tardes ya se acabaron las tonterías bueno pues he cogido dos cuatro cinco aguacates unos están más verdes que otros pero se ve muy bien no sé cuánto me ha costado pero ya sabéis que os pondré el precio hay donde lo dejo se los doy aquí a Andrea luego he cogido esta malla de tomates que tienen una vinta tan duros tan duritos y nada tomate tomate para la ensalada tomate para cocinar y tomate para la vida ah luego también estaba en oferta tenía que haber cogido otro manojillo pero es que tengo el congelador a tope y no me cogen nada ya no me cogen nada y estaba esto sí creo que estaba a 78, 79 centimos el manojo de espárragos no me digáis que no está barato así que me encanta me los coceré y con aceite y sal y ya está es muy rico luego también he cogido una bandeja de champignon y laminado y ya está con que os digo como lo hacéis vosotros pues yo a la plancha y luego con aceite ajo y perejil machacar y están riquísimos riquísimos de verdad he cogido también dos tabletas de chocolate blanco para tenerlo guardado porque quiero hacer una tarta y entonces pues para ponérselo de cobertura por encima por encima de chocolate blanco he cogido dos también de chocolate para fundir y el otro día compré uno en Mercadona y no lo he probado todavía y entonces digo bueno pues mira voy a probar también el del líder luego el que más me guste pues eso hago pues ya que he cogido dos de chocolate para fundir luego me he cogido dos paquetes de café molido descafeinado de mi líder marca líder porque voy a volver a tomar café me voy a dejar la leche por las mañanas y me voy a volver con mi café vamos que esto uno aquí restringiéndose que quitarse muchas cosas o bueno pues dos paquetes de café es un bote de canila molida que me queda pero es que con el café yo le he hecho canela y no quiero que me falte ya os digo que no se ni cuando voy a ir a comprar porque yo ya las compré para mi se me van a olvidar ya no se puede seguir comprando luego he cogido un paquete de estos de 500 gramos de azúcar moreno no se como esta azúcar moreno de caña y nada pues voy a sustituir el azúcar blanco por el aceite por el ¿he dicho aceite o azúcar? no se bueno aceite he dicho madre mía voy a sustituir el azúcar blanco mis primores por azúcar moreno para el café y la infusión bueno la infusión la verdad que le he hecho miel una cucharadita de miel bueno para postres también unos sobres he cogido dos de azúcar avainillado avainillado no vainillado últimamente estoy es que la almohela me tiene muy mal también le voy a llenar el frigorífico a mi hija de pues después de este que es que me encanta me encanta o sea que he cogido uno uno que lleva dos lleva dos he cogido también estropajos de estos estropajos verdes normales sencillos y ya están lleva tres le he cogido también dos paquetes de estos de morenazo los típicos filipinos pero marca líder que están muy buenos están muy buenos también también he cogido dos esponjas de estas que llevan para masajear la piel para la a mi me gustan a mi me gustan mucho porque la impureza y todo eso te te lo quita los granitos todo esto las pieles muertas ya están luego he cogido dos dos de patatas sabor jamón que estaban también en oferta hoy estaban también en oferta así que he cogido dos también he cogido dos de tiras de maíz que ya sabéis que la invitación a los fritos están muy ricas a mi estas de líder me encantan es que me encantan he cogido dos las patatas para mi hija y los fritos para mi o tiras de maíz y bueno pipas que pasa con las pipas ahora no antes era el papel higiénico pero es que ahora son las pipas mis primores vosotros sabéis lo que pasa con las pipas en mercadona no pude comprar porque no había y ya lleva tiempo que no hay pipas solo con agua pero es que el líder estamos igual solo con agua esa no hay pipas saladas si de marca todas las que quieras pero de la marca de ellos nada así que mira pues ya que no pude comprar en mercadona porque no había digo pues mira me llevo una de agua y ya estamos de líder pero es que no hay que no hay pipas que no hay pipas va a ser esto como el chiste que dice ¿quieres pipas? no ¿quieres pipas? no ¿quieres pipas? venga dame no tengo eso va a pasar eso pasa con los supermercados ahora yo no tengo muchas gracias para comprar chistes bueno seguimos con la compra que es mejor que los chistes un paquete de galletas tostadas de toda la vida para hacer mi tarta ya sabes voy a hacer una tarta de chocolate y galletas super super fácil también me he cogido dos latas de estas de guisando y zanahoria que están buenísimos están buenísimos que hacía ya yo que sé cuantos meses que hacía que había que había comprado allá de esto si es que ya me había olvidado yo ya me había olvidado de las verduras ay es muy mal es muy mal esto pues no sé por qué lo he cogido digo pero bueno pues ya lo tengo antes le gustaban a mi hija pero ya no no le hace caso pero bueno pues que lo cogí ya están unos bizcochos de estos para algo 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 haré con ellos y como esto la caducidad hasta marzo de 2021 teniéndolo en bien conservado no le pasa absolutamente nada así que si se me enciende de la bombilla y hago y digo de hace algo digo ay pues mira pues ahí los tengo así que pues nada con los bizcochos de siempre y seguimos con fregazuelos olor colonia por aquí donde están por ahí ahí lo tenéis ahí lo tenéis no ahí ahora sí ahí lo tenéis y nada pues fregazuelos fregazuelos y que más el antical no sé si lo he enseñado ¿he enseñado el antical? no yo creo que no si me está yendo la memoria bueno un bote de antical W5 de Lidl eh a mi me encanta porque quita la cal vamos que la quita de verdad eh probadlo si no lo habéis probado probadlo luego también me he cogido mis mejillones me encanta es que me encantan los mejillones estos vamos que me puedo vamos yo me pongo todo yo me abro mi latilla por la noche mi tomate con mozalera como buen señal y ya está y más feliz que una perdiz bueno también os lo recomiendo son muy buenos estos mejillones de Lidl son muy buenos y luego pues he cogido una caja de batidos de Lidl marca Lidl que ya sabéis que el paquete lleva 6 brick y la caja lleva 4 paquetes así que ya sabéis por 36 batidos y ya está y yo ah también es que lo tengo aquí tengo aquí he cogido también porque en Mercadona yo compro los paquetes estos de 2 docenas de 24 en Mercadona no hay ahora no busquéis que ahora mismo no hay por lo menos en este Mercadona así que en Lidl sí lo he cogido y digo mira ya tengo más huevos y por último pues le he cogido a mi hija esta falda esta faldita de lino que ha venido nuevo ha venido todo camisetas vestidos pantalones falda de lino tanto para hombre como para mujer pero ahora hay un problema que pasa que no se puede descambiar mientras estamos en cuarentena esto no se puede descambiar la ropa no se puede descambiar así que yo creo que le quedará bien pero que me lo han dicho que no se puede descambiar yo no no se me puede por eso no he comprado más nada digo porque luego que no le que no le quede bien y entonces dinero tirado no se puede estar tirando el dinero pues bueno pues ya está puesto ya está yo miro para atrás miro para atrás pero hasta aquí el vídeo de hoy la compra de hoy espero que os haya gustado y espero no tener que hacer una compra por lo menos hasta dentro de dos meses de verdad primores cafelitos lo digo espero no tener que hacer lo que ahora hacer recetas vamos a empezar con las recetas porque vamos esto no puede ser pues bueno pues aquí se despide un café con judí y si os ha gustado el vídeo darle like y si os ha gustado lo que habéis visto suscribiros y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós chau Gracias por ver el video.